Aleluya, Éxodo, capítulo 7, glorificamos el nombre de Dios, y yo quiero que mientras usted busque el capítulo 7, usted le diga el tema de esta noche, con autoridad y con fuego, usted le va a decir el tema de esta noche, un pleito, alto por favor, un pleito, desde el principio, un pleito, desde el principio, ese es el capítulo 7. Ese es el capítulo 7, del versículo 8 al 11, y cuando lo tengas me dicen un fuerte amén, cuando lo tengas me dicen un fuerte amén, la palabra se lee como la bendición del Padre, del Espíritu Santo, y los caballeros que estén en unción dicen, Amén. Mira como dice hermano, a Moisés y a Arón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, Aleluya, poderoso Dios, lo siento a Dios aquí hermano, terrible, Aleluya, poderoso Dios, Si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Arón, toma tu vara, echa y échala al día delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y a Arón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Arón su vara delante de Faraón, y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con su encantamiento, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, Mas la vanada de Arón, devoró las vanas de ellos, y el corazón de Faraón, se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Padre, gracias Jehová. Te doy la gloria por este mensaje. Te doy la alabanza Jehová por este mensaje. Espíritu de Dios, te doy la gloria. Aleluya, poderoso Dios. Por esta palabra que tú vas a depositar en esta noche, en este lugar. Te pido por estos caballeros guerreros, Dios mío, valientes, esforzados, Dios mío, que desde el viernes están peleando aquí el pleito. ¿Cuántos amamos a Dios? Que desde el viernes están peleando el pleito. Porque yo he entendido que el enemigo no es mi hermano. ¿Cuántos amamos a Dios? El enemigo no es inquietación de los dos míos. Yo he entendido que el enemigo es el diablo, los demonios. Y como Él nos paga de peleada, nosotros tampoco vamos a parar de peleada. Porque esto es un pleito desde el principio. En el nombre de Jesús. Levanta con esta palabra, restaura, Señor. A paloarte, a muro fortificado con tu palabra. En el nombre de Jesús. Y los siervos de Dios dicen. Amén. Porque, hermano, dice un pleito desde el principio. Un pleito desde el principio. Como podemos ver, hermano, nosotros como hombres de Dios, muchas veces no lo tomamos de cuenta. O más bien no nos interesa. ¿Cuántos amamos de Señor? Aleluya. O más bien no nos interesa lo que Dios nos ha entregado. Mucha de las veces Dios nos habla desde el principio. Cuando aceptamos un hombre. Lo primero, por ejemplo, en mi situación. Lo primero que me digo es, siervo, te quiero usar. Siervo, te llamé como David. Siervo, hay un ministerio. Siervo, te quiero usar para esto. Siervo, viene un pastorado. Siervo, esto y lo otro. Pero nosotros como hombres, tendemos por los vientos, aleluya, y por las olas que se levantan, a olvidar lo que Dios nos habló. Y muchas veces estamos como Moisés. Que a Moisés Dios le entregó una vara. Y muchas veces está diciendo, padre, ¿qué tengo que hacer? Padre, voy a orar para que tú me uses. Padre, voy a orar para que tú me des la victoria. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Habla de tu olvido. Hay gente que menosprecia la autoridad que Dios le entregó. Hay gente que está menospreciando el llamado que Dios le hizo. Hay gente que está menospreciando el amor que Dios le hizo sobre su vida. ¿Usted bien? Y en este mismo capítulo 7. Se formó un pleito. Grande. No solamente por lo que tenía Moisés en su mano que era la vara. Sino por el llamado que Dios le había hecho a Israel. La Biblia dice que el diablo, poderoso Dios, aleluya. Siempre cuando envía pensamientos, envía dardos de qué. Dardos de qué. Todo aquel que ha jugado dardos, se da de cuenta que los dardos, cuando se tiran, se tiran no lento. ¿Se tiran qué? Rápido. Y cuando lo tiran rápido, poderoso Dios, si tú ves esta enseñanza bíblica que estaba hablando, que decías que le envía los pensamientos al recomodarnos de fuego, para engañar, si es posible, a todo aquel que ha nacido ante el conocimiento de Dios. Entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué son dardos y por qué tienen fuego? ¿Por qué son dardos y por qué tienen fuego? El Espíritu Santo comenzó a liberárseme. Yo no sé usted, hermano, pero cuando Dios nos daba una palabra, el diablo se encarga de que tú te olvides de lo que Dios te habló. Por eso es que a veces, Dios, la gente dice, ah, va a Dios y tú no lo sientes. Por eso es que a veces, la gente te dice, levanta las manos y no puedes levantarlas. No solamente fue porque te olvidaste de lo que Dios te habló, también te olvidaste del Dios que te habló, con toda la palabra de Dios. Y la gente está reacia ante el novenido del Espíritu Santo. La gente está reacia ante la presencia de Dios. ¿Pero por qué, Señor? Son dardos y tienen fuego. ¿Cómo les diré que los dardos cuando los tiramos, los tiramos cómo? Y los dardos no vienen solo, vienen con qué? Entonces, cuando tú estudias el fuego en la Biblia, dice una palabra que el fuego, al día se usa para purificar y para destruir, sea algo bueno o algo malo. Entonces, ¿por qué el diablo envía dardos con fuego? Porque cuando él lo envía con fuego, y eso entra, él quiere que el fuego destruya lo que Dios te habló, los otros alaban a Dios. Él quiere que el fuego destruya lo que Dios te prometió desde el principio. Por eso es que todo aquel que era así de nuevo, cuando venga notando, Dios te dio autoridad para defender esos pensamientos. Dios te dio la autoridad para defender esos pensamientos. Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad desde el principio. Escuchen el capítulo 7 de eso. El versículo, aleluya, poderoso Dios, mi alma terrorifica y te adora. Aleluya, te adoro, Rey de Gloria. Perdón, aleluya. El versículo, poderoso Dios, aleluya. Sí, el versículo 1 del capítulo 7 Poderoso el Señor de gloria Cuando le dice Jehová Dijo a Moisés Mira, yo te he constituido Dios para Faraón Y tu hermano Arón Será tu profeta Tú dirás todas las cosas que yo te mande Aleluya Y Arón tu hermano Hablará a Faraón Para que deje ir de su tierra A los hijos de Israel Pero ese no fue solamente Porque Dios desde el principio Le dijo a Moisés voy a estar contigo Y Moisés lo primero que dijo fue ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Incluso de las veces Cuando Dios nos llama Lo primero que decimos es ¿Quién soy yo para tú llamarme? Es que ahí está la clave Tú no eres nadie Y por eso es que a Dios le dio contigo Tú no eres nadie Y por eso es que a Dios le dio contigo Porque a los que no son nadie Ahí es donde Dios saca algo Yo me gozaba Cuando los hombres de Dios en la mañana Testificaban Y decía Yo no era nadie De los más bien y menospreciados Me quería matar No quería seguir viviendo Pero qué lindo Que el plan del diablo No tiene más poder Que el plan de Dios No te alabas a Dios Dale mucho Pero cuando hablo del pleito La Biblia dice Que Moisés se enfrentó Ante un pueblo Que siempre La tenía con Israel Y era Aleluya Esa guerra Que tuvieron contra Malete La Biblia dice Poderoso Dios Aleluya Que Moisés dijo Te quiero Te quiero Te quiero Aleluya Que me separes hombres Para pelear con esta gente Para que tú veas Como Dios nos va a dar la victoria Pero dice la palabra Que Josué Perdón Que Moisés Se subió a dónde A la cumbre del collado Y dice la palabra Poderoso Dios Aleluya Que mientras Moisés Levantaba las manos Israel prevalecía Pero cuando las bajaba Prevalecía ¿Qué te está diciendo Dios Con esta historia? Que muchas veces Dios no quiere Que tú digas Que tú eres de Dios Que muchas veces Dios no quiere Que tú Te dé pompa en el pecho Y diga Yo soy el siervo Pero solamente Lo que Dios quiere Para que tú ames Es que levantes la mano Dios no quiere Que tú digas Que yo soy de fuego Dios quiere Que tú levantes la mano Alclama a Dios Poderoso hermano Sin hablar Que no te da la victoria ¿Cuánto tiempo te da la victoria? Poderoso hermano Sin hablar de ti Dios te da la victoria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu de Dios Amoramos Escucha bien Aleluya Y el problema es Que ese espíritu Que estamos lidiando La Biblia dice Que Moisés Dirigido por el Espíritu Santo Él dijo Que esta guerra Contra Malek Era de generación En generación Por eso es que Los débiles en la fe Tienen que cuidarse Con todos lados a Dios Por eso es que Los débiles en la fe Tienen que cuidarse Porque si algo Que hace a Malek Es que el primero Que le tira Son a los débiles Aleluya A los que tienen poca fuerza A los que están enfermos A los que se están debilitando Por eso es que Mientras más débil Tú te sientas Más acércate al altar Porque Amadeh Es un cobarde ¿Sabes por qué Amadeh Es un cobarde? Porque Amadeh No pelea de frente Amadeh Siempre quiere tirarte En tu retaguardia Aleluya ¿Cuántos pueden aburrar a Dios? ¿Cuántos pueden aburrar a Dios? Pero el enemigo Que te tira por la retaguardia Y lo va a ser para el frente Alábalo Como dijo el servista El ángel de Dios Acampa el delador De los que le temen Dile un pleito desde el principio ¿Cuándo nació este pleito? Pregúnteme ¿Cuándo nació este pleito? ¿Cuándo nació este pleito? ¿Cuándo nació este pleito? ¿Cuándo nació este pleito? Escuchen bien La Biblia dice Fíjense Que en el principio Dios creó en los cielos Y nunca Se había mencionado Un enemigo Hasta que Dios dijo Hagamos 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 Entonces yo digo ¿Cómo puede ser posible Que el hombre Que no se dé cuenta Del valor Que tenemos en Dios? Porque nunca hubo guerra Hasta que Dios nos creó Nosotros hablamos a Dios Nunca hubo guerra Hasta que Dios nos creó Eso te quiere Dejar en decir algo a ti Que hay una guerra Desde el principio Esto no nació Porque quiso nacer Esto nació Porque el enemigo sabe Que Dios nos le está dando cosas Y a él se le quitaron ¿Cuándo adora a Dios? Dios nos le está dando cosas Y a él se le quitaron ¿Por qué tú crees que el odia Cuando tú adoras? ¿Por qué tú crees que el odia Cuando tú adoras? Porque eso lo tenía a él Y Dios se lo quitó Y te lo entregó a ti ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto estás? Aleluya Siempre en una ocasión Aleluya Mi tía me escribió Y me dice Iván Tengo una pregunta Tengo una pregunta seria ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible Aleluya Que el Dios que tú predicas Que tú me predicas a mí Que un Dios es santo Y que un Dios Que está lleno de amor ¿Cómo puede ser posible Que Dios teniendo amor No perdonó a Satanás? ¿Cómo tú me vas a decir Que el Dios de amor tuyo Siendo un Dios de amor No perdonó a Satanás Y yo le respondí Con otra pregunta Le dije ¿En alguna ocasión Viste a Satanás arrepentido? Gloria a Dios ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Eso es otra cosa Que el diablo odia Que él no tuvo chance Que él no tuvo chance Para no cumplirse Tanto ganaron a Dios Y nosotros La Biblia dice El Proverbista hablando Que el que peque Y no confiese el pecado No prosperará Mas el que se aparta del pecado Lo confiesa Ese alcanzará Misericordia Eso es algo Eso es algo Que el diablo No puede hacer Y por eso es que Ola Porque tú vienes a cantar Y no puedes decir A Dios Pábrete Pero sin ti No puedo vivir Pábrete Yo te siento A Dios aquí Mucho bien ¿Y por qué este pleito Es un pleito fuerte? ¿Por qué tenemos Que seguir peleando Contra el diablo? Hermanos Tenemos que entender algo El enemigo Es el único Que le da forma A tu fundamento Y tenemos Una problemática grande Es que muchas veces Estamos peleando Con supuestos enemigos Pero son los enemigos Equivocados Poderoso Dios A veces dice Yo le prendo A mi esposa Que está acá Yo le prendo A mis hijos Que están hasta hoy No son tus hijos Ni tampoco son tu esposa Es que el diablo Agábalo que él vive Que no quiere Que no esté en paz Con tu nombre Agábalo que él vive Es que el diablo Y en vez de Reaprender al diablo Reaprender a tuyo Escuché esto varón Dios me está usando Lo siento a Dios aquí Dios me está usando Y al varón Le dio conmigo Y al varón Le dio conmigo En vez de yo ser espiritual Yo vengo Me voy en la carne Y digo que el siervo No se lleva conmigo Que lo que tiene es envidia En vez de ya Meterme al espíritu Y decir Esta pelea No viene de ese siervo Esta pelea Viene del infierno Porque él sabe Porque él sabe que si nos unimos Vamos a derrotar Y no viene de ese siervo Y no viene de ese siervo ¿Dónde está lo que van a decir? Me voy a unir contigo Voy a dejarte pelear Para un Adelio Este pleno no es contigo Este pleno es contra el diario Si es algo que Satanás Tiene Es que él mismo Con todo el poder Que él tiene No puede acabar contigo A menos que Dios No se lo permita Hay una alabanza Que todo el mundo canta Y dice Y suelta mis pertenencias Su verdad Mis sueños Y que suelta lo que es mío Ajá La buena alabanza ¿Verdad que sí? Pero ¿Cómo tú le estás diciendo al diablo? Que suelte algo Que tú le entregaste Bendito Dios ¿Qué pensé? ¿Qué pensé que iba a lo que lo ha dicho? ¿Cómo tú le vas a decir al diablo? Suelta algo Que tú mismo le entregaste ¿Cuánto se alaban a Dios? Porque fui el diablo No te puedo quitar nada Hay gente que dice Se coló el diablo El diablo no se coló Tú eres el que le hagas la puerta ¿Cuánto se alaban a Dios? Y por eso es que no ganamos la batalla Y por eso es que no ganamos el peito ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo siento a Dios aquí terrible Lo siento a Dios aquí terrible Aleluya por favor Yo quiero dar las manos De los pastores que están aquí Los pastores Los pastores Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Por favor loco, loco Que me pongan ocho sillas aquí Rápido, rápido Por favor Ocho sillas aquí Que me estoy moviendo loco en el espíritu Hermano El diablo está jugando ¿Usted cree que la guerra Vamos en muerte Por este que al momento No La guerra va a estar Aleluya A triplicar Porque el diablo no quiere Que estemos llenos del fuego El diablo no quiere Que estemos llenos de la chequina ¡Aleluya! 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 Los pastores por favor Tocó un respeto Vengan, sientense aquí ¡Uh! ¡Aleluya! Tú estás aquí ¡Aleluya! Con el respeto que se merecen Los pastores Por favor, sientense aquí Siento Dios aquí El pueblo dando a Dios El pueblo dando a Dios El pueblo dando a Dios Por favor El pueblo dando a Dios A ver aquí el pastor Por favor, rápido ¡Corre! 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 Moisés levantaba las manos, levanta las manos por favor el pastor, levanta las manos, levanta las manos, ¿qué dice la palabra? Que cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía a quién? Prevalecía a Israel, cuando los Moisés levantaba las manos, prevalecía a Israel, pero ¿qué pasa? Que mientras pasa el tiempo, los Moisés se cansan. ¡Gloria a Dios! Este mensaje es por los Moisés de aquí, este mensaje es por los Moisés de aquí, este mensaje es por los Moisés de aquí. Y los Moisés se cansan, y fíjense que hoy hay un momento, el poderoso Dios, que los Moisés no pueden dejar los manos arriba, porque tienden que tomo el peso en mi oído, a bajar las manos, y de momento que empiecen a bajar las manos, bajen las manos, bajen las manos, que la presión está fuerte, que la presión está fuerte, y ahí es por los Moisés, pero empieza a decir, Señor, me siento solo. Tú me llevaste, y yo siento que no tengo respaldo. Estas batallas cada día, triplican más, triplican más, triplican más. Señor, queremos tu eterno, y más se triplican esta guerra. Queremos tu eterno, pero yo le tengo un mensaje a la Moisés. Yo le tengo un mensaje a la Moisés. Para cada Moisés, Dios quiere un Aráñez y un. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que estén con los dos lados, vengan a los dos de la gente, ¿sabes? ¿Dónde están los Aráñez y un Aráñez? ¿Dónde están los Aráñez y un Aráñez? ¿Dónde están los Aráñez? ¡A la partida! Si, que del amigo se vea más grande. mejores, seis malos que estás todo el suor. ¡Lagos! ¿Qué seguro? Moisés del tema, seis malos que estén contigo. Moisés del tema, seis malos que estén contigo. ¡Me reservoir! Moisés del tema, seis malos que estén contigo. El tema, ¿sabes? ahí que la mante ahí que la mante ahí que la mante ahí que la mante te quiero escuchar el pueblo ahí si eh eh el espíritu me agrega ahí en el estuante el espíritu me habló y me decía yo quiero hablar con los caballeros pero yo vengo en esta hoja pastoral que aunque ellos no hablen aunque ellos no hablen yo, yo, yo pero hoy a día tienen que estar llamando pero hoy a día tienen que estar llamando vamos a enviarle un mensaje al diablo Esta va a estar espaciosamente, pero hay un mensaje contra el diablo y los demonios. Mientras uno de nosotros, este motivo, la batalla contra el diablo continúa. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Esto se irá floreciendo. Este movimiento se irá floreciendo. Aleluya. Y aunque muchos traten de hacerte fuerza, tú conociste al dios de la Biblia. Aleluya. Y cuando el dios de la Biblia se planta en los coraciones de los hombres, vienen los que les gusta seducir y los que les gusta cambiar. Pero esta palabra está muy sembrada en tu corazón. Aleluya. No venderemos a nuestras primogenivas con un plato de lentejas. No nos vamos a contaminar con la congila del rey. Espec, Aleluya. Aleluya. Escuchen bien, pastores. Escuchen bien. Sean bien, pastores. Sean bien y selectivos con los ministerios de sus iglesias. ustedes saben cuando Dios les habla pero hay ministerios que hoy parece que están contigo y cuando lo unen te traicionan hay ministerios que parece que están a tu favor pero cuando tú le das confianza te traicionan al lado de los que él vive son gente así que no comen y tampoco dejan comer serán selectivos a quien unen en sus iglesias sean selectivos dice el Espíritu de Dios sean selectivos sean selectivos dice el Espíritu de Dios aunque tenga dones aunque tenga talento si no es el tiempo la Dios no lo hunda si no es el tiempo la Dios no lo hunda porque no queremos gente que hoy peguen y mañana se rindan no queremos incompetentes en este movimiento no queremos gente fría y típica en este movimiento queremos gente llena del poder de Dios a su nombre a su nombre un aplauso fuerte el Padre fuerte 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 al Espíritu Santo también este parto verdad hoy Dios la va honrar hoy Dios la va honrar hoy Dios la va honrar Gracias por ser humildes, dice el Espíritu de Dios, gracias por ser humildes. Gracias por ser humildes, gracias por ser humildes. Gracias por ser humildes, dice el Espíritu de Dios. Te pido por estos hombres de Dios, te pido por estos hombres de Dios, Señor amado, que tú los cuides, que les dé salud, que les dé salud, que les dé salud en el nombre de Jesús. Aleluya, te lo dije José, que Dios pida en este hombre fuerte la pastoral. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue forzándote, sigue forzándote, aunque muchos no lo tengan en cuenta, yo lo tengo en cuenta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Los colores son muy fuertes, pero también necesitan. ¡Oh Dios! Tú eres la línea de mis ojos, dice el Espíritu de Dios. Tú eres la línea de mis ojos, dice el Espíritu de Dios. No te menospreces, haz la lucha. Tú eres como aquel hombre. Padre, estoy avanzando en edad, pero me siento como uno de 40. Tú eres el Espíritu de Dios. Y Dios te va a seguir dando fuerza. Hay veces con los pastores, estando morir. Padre, deseando morir, déjame de negros. ¡Vámonos! Yo no soy mejor que mis padres. Tengo ganas de morirme. Y el ángel se revela. ¡Levántate y come! Porque algo... Algo camino terresta, dice el espíritu de Dios. Algo camino terresta, dice el espíritu de Dios. Algo camino terresta, dice el espíritu de Dios... A su nombre Gracias a los pastores Se pueden sentar Se pueden sentar Un aplauso y gracias fuerte Vamos a ver a Dios Vamos a ver a Dios que Dios está aquí Vamos a ver a Dios que Dios está aquí Agárralo, agárralo, por favor Que Dios está aquí Tú sabes lo que es Que a muchos de ustedes Dios les quitó la adicción Que a muchos de ustedes Dios les quitó el alcoholismo Que a muchos de ustedes Dios les quitó las cuatro y cinco mujeres Que tenían Y ahora están cubriendo Muchos de ustedes Temor por un bendito Simple desánimo Hombre, no, hermanos Acúrase Y diga el Dios que me llamó Es más fuerte que tú, diablo El Dios que me llamó Un aplauso fuerte a Dios Un aplauso fuerte a Dios Yo cumplí con Dios Yo cumplí con Dios Dios me dijo Trae el mensaje Preséntame a la pastoral Yo cumplí con Dios Le tengo un mensaje A los caballeros de aquí Hermano No se olviden de estas experiencias No se olviden de esta experiencia Hermano, yo me voy para allá Testificarme siguiendo en el fuego En el fuego Yo me recuerdo cuando a mí me decían Cuando te bautices Verdad Gloria Y cuando me bauticé Fuego donde más fuerte Se levantó el diablo Porque mientras más nos llenamos Más fuerte se siente la guerra Esto es algo que uno tiene que entender Todos los días que pasan La guerra va a seguir siendo más fuerte ¿Por qué? Porque el diablo va a seguir tirando más fuerte Para que tú sueltes todo lo que Dios te dio El día que tú no sientas guerra Es porque estás en el auto del diablo El día que tú no sientas la marea En contra tuya Es porque estás a favor del diablo Pero si todavía siempre En la lucha El príncipe de la iglesia Se sigue levantando Tranquilo Y aunque se tante 21 días La contestación va a llegar Aunque se tante 21 días La contestación va a llegar A su nombre Gloria Puesto que en pie Padre que hoy la gloria Puesto que en pie